Acompañanos, saludos Y vamos a hacer este otro Y acá vamos a hacer este otro Y acá vamos a hacer este otro Chinese Edum Chinese Edum tree Vamos a Resacarlo A ver como lo formamos Que forma le vamos a dar a este otro Vamos a Estar bueno este Impadable pues No digas que me quieren Sal No digas que Me No digas que Seguimos ¡Suscríbete! 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 Verbo elegir California, viejonas Aquí andamos a ir Andamos jugándola un rato Vamos a ir ерoss Am Beatriz Am caught Am Beatriz Am Beatriz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Charela Charela Me digas que me quieres porque no te quiero nada Charela 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 Ya no me explotan Charela 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a verla! ¿ evaluate? ¡Gracias a ver el video! Y no le contesto Me desespero Ella, ella, ella Hola Collab Cuando andaba así Más va a hacer caminar con su arnés Uno con su equipo ¿Qué es un arnés? No le contesto Espera Ella, ella, ella Ay, ay, ay Tenga, nada más Andá, si me la voy a necesitar yo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Do you want coffee to go? Huh? Do you want coffee or anything? No, I'm not Okay Too late Too late Maybe in the night This looks good Okay See you around For Mario 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 No, 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 no No, 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 no Gracias.